Gracias por continuar informándose con nosotros, a esta hora nos vamos a enlazar hasta la sala de redacción, ahí se encuentra la compañera Marcela Rivera. Adelante Marce. Buenos días compañeros, y les comento que con una inversión de medio millón de dólares fue inaugurado el ecoparque La Cima, esto específicamente ubicado sobre el boulevard San Patricio en San Salvador, y es que tiene una extensión de tres manzanas con las que se espera también beneficiar a 30 mil habitantes, quienes durante este fin de semana pudieron aprovechar de este espacio que estamos viendo en las imágenes, que está compuesto por varios senderos y también varias amenidades, espacios para eventos deportivos. Escuchemos acerca de este lugar. Realmente hemos pensado hasta en el último detalle, es accesible para también los animalitos, además de toda la batería de baños que hemos instalado aquí, para todas las personas, personas con discapacidad, todas las ramplas, todo se ha hecho pensando en cada uno de los salvadoreños que va a venir a disfrutar de este parque, este nuevo ecoparque. Bueno, cabe destacar que se han instalado 30 cámaras de videovigilancia en diferentes puntos, y esto con la finalidad de poder garantizar la tranquilidad de todas las personas que llegan hasta este lugar. Pero escuchemos más acerca del dispositivo de seguridad que estará dándose durante todo el día en la zona. Hemos construido una delegación, una pequeña delegación de la Policía Nacional Civil que acompaña con el CAMP, y además de un centro monitoreo de las cámaras, esto nos permite vigilar toda la zona, todo el lugar se encuentra resguardado también, y aquí no se va a dar ningún tipo de incidente. Cabe destacar que este espacio estará habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y también se estarán realizando actividades culturales, así como torneos deportivos. Así que ya hay un nuevo espacio para que las personas puedan visitarlo, esto es específicamente sobre el Boulevard San Patricio en San Salvador, específicamente en la Cima 3, para que las personas lo puedan visitar. Estará habilitado, como ya lo mencionaba, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y de igual forma se estarán desplegando diferentes elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos para garantizar la seguridad en la zona. Bueno, Marcela, qué bonito este nuevo espacio que van a tener a disposición los capitalinos. Repetimos, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche es que va a estar habilitado. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y por supuesto también el alcalde hablaba de las personas que pudieran quedarse un poco más tarde, que de igual forma se les estaría garantizando la seguridad para que no haya ningún tipo de inconvenientes al interior de este ecoparque. Sin duda, Marce, es bastante importante el tema de seguridad, y de igual forma hacerle un llamado a la población que visite ese lugar a cuidar este espacio, para que se pueda mantener tal cual hemos visto las imágenes que tú fuiste a generar hace unos momentos en este nuevo ecoparque. Si usted lleva algo de comer, pues depositarlo en el lugar adecuado, y si no, pues guardarlo, llevarlo a su casa para depositarlo como corresponde y así evitar más contaminación. Marcela Rivera, gracias. Así es, aprovechar también este tipo de espacios, pero sobre todo cuidar la naturaleza. Es un lugar bastante fresco, bastante bonito, bastante amplio, sobre todo, así que vaya preparado para quienes tengan programado hacer esta visita durante el fin de semana, o en lo que resta de esta semana, pero vaya preparado con tenis, porque sí, hay que caminar bastante.